Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y un minuto de la tarde, es jueves 11 de abril de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas cuestiones que son noticia hoy en nuestra comunidad, que están pasando a lo largo de la mañana de este jueves y que también van a ocurrir durante la tarde del día de hoy. Todo ello se lo vamos a contar durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viverradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre, con el sonido perfecto de nuestro compañero en la parte técnica, el jefe de todo esto que hace que cada día suene a la perfección, Ángel de Jesús. Como les digo, muchas cuestiones que vamos a abordar en estas dos próximas horas de programa. Este jueves 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, se conmemora en todo el planeta y también aquí en Castilla y León. Ya saben que nos gusta dedicar un espacio en la sintonía de Vive Radio a todas estas cuestiones que son muy importantes, que afectan a muchas personas. Así que en nada, en apenas unos minutos, vamos a hablar con la Federación de Parkinson de Castilla y León para conocer cuál es la realidad de todas las personas que sufren esta enfermedad, cómo es su día a día y cuál es la situación que viven también aquí en nuestra comunidad, las ayudas que reciben y, como digo, cómo afrontan su vida diaria. No solo las personas que sufren la enfermedad, sino también aquellas que están a su alrededor, principalmente, como es lógico, los familiares. Vamos a estar en Zamora esta tarde. Se entregan allí los premios fundos a la innovación social de Castilla y León. Sin duda, una iniciativa muy interesante, así que queremos ponerle voz también a esta cuestión que se va a celebrar, como digo, a partir de las 7 de la tarde en la ciudad de Zamora. Queremos conocer un observatorio que se ha presentado hoy sobre los datos de despoblación en la España rural. Compartiremos unos minutos con Jaime Sánchez Cuellar porque la Organización Profesional Agraria COAC Castilla y León ha comparecido, han dado una rueda de prensa esta mañana, lo han hecho a nivel regional en la ciudad de Valladolid, y lo hacen también para analizar la situación actual del sector primario, del campo, en nuestra comunidad y en toda España, y también han puesto en tela de juicio la unidad de acción que existe entre las sopas debido a los acuerdos que se han alcanzado en los últimos días con el Ministerio. Como digo, Jaime Sánchez Cuellar nos va a contar la última hora acerca de este asunto. A partir de las 2 y cuarto compartiremos unos minutos en el estudio de Vive Castilla y León con Benjamín Castro, que acaba de ser reelegido como presidente de CESIF en Castilla y León. Abordaremos diferentes cuestiones, como digo, con el presidente de CESIF en nuestra comunidad. Es jueves, se ha celebrado el habitual, bueno, se está celebrando en este momento el habitual Consejo de Gobierno de la Junta. Tendremos la oportunidad de escuchar también los sonidos más destacados del portavoz, Carlos Fernández Carriedo, hoy acompañado por Luis Miguel González Gago, el consejero de la Presidencia, para explicar, como digo, las cuestiones que afectan a los vecinos y a las vecinas de Castilla y León. Desde las 12 se está produciendo una concentración frente a la Consejería de Sanidad, organizada por Ameacil, la agrupación de profesionales de área de Castilla y León, para denunciar la precariedad, la pasividad y la inacción, según dicen de la Gerencia Regional de Salud. También escucharemos cuáles son sus principales reivindicaciones. Y estamos pendientes de una reunión que se tiene que producir en la capital de España, concretamente en el Ministerio para la Transición Ecológica, entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, una reunión que estaba previsto que comenzase a las 12 y media, pero lo va a hacer con retraso, así que hasta la una y media aproximadamente no dará comienzo ese encuentro entre Alfonso Fernández Mañueco y la ministra y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera. Son muchas cuestiones, muchos asuntos, los que estamos siguiendo en la mañana de este jueves 11 de abril, una y cinco minutos, vamos hasta las tres, no se muevan, están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de tipo degenerativa, que afecta al cerebro, es crónica, no tiene cura, lo que hace es que a la persona que tiene Parkinson le afecta más en lo que se refiere al tema del movimiento. Todo lo referido al movimiento, ahí es donde está el Parkinson. es muy duro, la verdad que sí, Virgo en Parkinson es muy duro. Si cambias el habla, será nuestro lenguaje, libera el equipaje, que ya lo llevo yo. Si tiembla tu risa, será que ríes fuerte, será que entre la gente, tu silla es la mejor. Según la Real Academia Española de la Lengua, valientes es un adjetivo que define a aquellas personas que actúan con valor y con determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Valientes, así se titula la canción que estamos escuchando, un tema que el artista Andrés Suárez dedica a las personas con Parkinson, porque hoy, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson. Escuchábamos al inicio de la canción a una mujer referirse al Parkinson en los siguientes términos. El Parkinson es una enfermedad de tipo neurodegenerativa que afecta al cerebro y al movimiento. Es crónica y no tiene cura. Y terminaba su exposición con esta frase, vivir con Parkinson es muy duro. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solo por detrás del Alzheimer. Los síntomas aparecen de forma progresiva, afectando algunas zonas del cuerpo, como las manos, los brazos, las piernas y la cara. Luego se extiende a todo el cuerpo, causando rigidez motora, temblores, problemas de equilibrio, coordinación y dificultad para caminar. El Día Mundial del Parkinson es una oportunidad para aumentar la conciencia pública sobre esta enfermedad, destacar la importancia de la investigación para encontrar tratamientos más efectivos y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. También es un momento para apoyar a aquellos que viven con Parkinson y a sus familias y para promover la solidaridad y la comprensión hacia quienes enfrentan esta enfermedad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Parkinson afecta a una de cada 100 personas mayores de 60 años, es decir, más de 6 millones de personas en todo el mundo. En España y en Castilla y León no hay datos oficiales sobre el Parkinson, aunque las estimaciones hablan de una cifra entre 120 y 150.000 personas afectadas en todo nuestro país. Vamos a saludar a Teresa Martín, gerente de FEPACIL, la Federación de Parkinson de Castilla y León. Hola Teresa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson y desde la Federación de Castilla y León se han organizado actividades para conmemorar esta fecha. Cuéntenos cómo se está desarrollando la mañana y lo que tienen preparado para el día de hoy. Bueno, es una mañana con las agendas llenas en todas las asociaciones provinciales. El acto fundamental que organiza la Federación hoy en todas las provincias es una plantación de tulipanes. El tulipán es el símbolo internacional del Parkinson y lo que pretendemos es simplemente darnos visibilidad, que la gente sepa que hoy es el Día Mundial, que se acerque a la realidad del Parkinson en nuestra comunidad. En fin, romper un poco con los mitos también, porque esta es una enfermedad llena de mitos y acercar nuestra realidad a la población en general. Es una enfermedad, como usted dice, llena de mitos y también llena de muchas incógnitas, ¿no? Porque esta mañana cuando hablaba con usted para terminar de concretar la entrevista me comentaba que tampoco se tienen datos oficiales en Castilla y León acerca de cuántas personas tienen Parkinson, pero aproximadamente, haciendo un cálculo aproximado, como digo, ¿cuántas personas pueden sufrir Parkinson en nuestra comunidad? Pues en la comunidad, como tú decías, estamos en torno al 1 o 2% de la población, supone un número muy importante de personas afectadas. Lo que sí tenemos son datos de los socios que tenemos en las 11 entidades de Federación, de las personas que atendemos en las 11 entidades, y los números son relevantes. Atendemos, tenemos casi 3.000 socios en todo Castilla y León repartidos entre las 11 entidades. Atendemos a casi 900 personas con Parkinson. Son números relevantes, importantes, y son números que previsiblemente van a crecer mucho. Probablemente en el año 2040 estemos duplicando o incluso triplicando la cifra de personas con Parkinson. Son números que asustan y hay que empezar a tomar decisiones. Porque estaba comentando, en este caso Teresa, hablaba de las diferentes asociaciones, 11 en total en Castilla y León, están en las diferentes provincias de nuestra comunidad, y también tenemos la Asociación de Parkinson del Bierzo, la Asociación Parkinson de Bavia y la Ciana, y la Asociación Parkinson de Astorga y Comarca. Vamos a hablar de la enfermedad, Teresa, porque ¿cuáles son las causas del Parkinson? No sé si hay factores, hay condicionantes que pueden dar pie a la aparición o, entre comillas, es una lotería en el sentido negativo de la palabra. Bueno, pues otra de las grandes incógnitas es cuál es la causa. No lo conocemos, no lo sabemos. Solo sabemos que cada uno tiene una predisposición genética, como para cualquier otra enfermedad, y eso, sumado a otros factores, son los que hacen que se desencadene la enfermedad o no. ¿Cuáles son esos factores? Pues hay muchos estudios, muchas teorías, todo hipótesis. Probablemente factores ambientales, ¿no? Esa es la teoría que ahora parece estar detrás de la explicación del Parkinson, ¿no? La exposición a pesticidas, por ejemplo. Pero lo desconocemos, y por eso no podemos curarlo, porque no sabemos cuál es la causa, qué es lo que está pasando ahí, para poder solucionarlo. No hay cura posible en este momento, pero ¿cuáles son los tratamientos disponibles para combatir el Parkinson y cómo se puede ayudar a controlar esos síntomas tan negativos y que afectan de una manera, bueno, pues muy importante a las personas? Bueno, el tratamiento fundamental es farmacológico y supone la administración a la persona con Parkinson de eso que su cerebro deja de producir, que es la dopamina. Pues el tratamiento médico supone básicamente administrarle la dopamina de forma química a la persona con Parkinson. Además de eso, pues podemos recurrir a la cirugía y una técnica quirúrgica que soluciona el Parkinson en algunos casos y sobre todo los avances van no tanto en la medicación, sino en la forma de administración de la medicación, ¿no? Cambiar la forma oral por bombas de administración, por parches transdérbicos, intentar controlar los efectos secundarios de la medicación para que sea lo más positiva posible para la persona con Parkinson. No sabemos exactamente cuáles pueden ser las causas, lo acaba de comentar usted, pero sí que existen, pregunto, no sé si existen estrategias de prevención o medidas de estilo de vida que puedan ayudar a reducir o a prevenir, entre comillas, el riesgo de acabar desarrollando Parkinson a lo largo de nuestras vidas. Pues yo creo que no. Evidentemente una vida sana hace que tengas menos posibilidades de cualquier cosa, pero no hay unas condiciones de vida que te garanticen o que te ayuden a tener menos opciones. Yo creo que si las hay, todavía no las conocemos, por lo que te digo, ¿no? Como no conocemos la causa, todo lo demás en torno a la enfermedad son hipótesis. El Parkinson afecta zonas del cuerpo como las manos, como los brazos, las piernas, la cara, se extiende a todo el cuerpo, causa rigidez motora, temblores, problemas de equilibrio, de coordinación, dificultad para caminar. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día de una persona con Parkinson? La vida es complicada, pero con la medicación y las terapias que ofrecemos las entidades, todo es un poco más sencillo. También es cierto que no solo hay síntomas motores, que la enfermedad es mucho más que los síntomas físicos, que hay síntomas psicológicos, psiquiátricos, hay trastornos en el habla, en la devolución, hay trastornos de control de impulsos, hay un catálogo de síntomas muy completo. Ojalá solo tuviésemos síntomas motores, pero no es así. Y la vida es cada día, cada día es uno nuevo. Y así lo viven las personas con Parkinson, porque cada día es uno distinto y muchas veces dentro del mismo día hay momentos muy distintos, porque la enfermedad es así. Habla usted de esos otros problemas que genera el Parkinson, según la Organización Mundial de la Salud, entre el 20 y el 40% de los pacientes también acaba presentando depresión, como un síntoma derivado del Parkinson. Estaba hablando usted de todos esos efectos y claro, me viene una pregunta a la cabeza. ¿Un enfermo de Parkinson necesita atención y cuidados constantes? Es decir, ¿en todo momento tiene que haber una persona pendiente de estas personas, de un enfermo con Parkinson? Bueno, por suerte. Por suerte en los estadios iniciales no. Cada vez tenemos más enfermos jóvenes. Esto es una realidad. Y durante los primeros años de convivencia las personas con Parkinson son completamente autónomos e independientes. Simplemente necesitan un poco más de tiempo para hacerlo todo. Pero según va avanzando la enfermedad, lo normal es que sí se vaya agravando la necesidad de ayuda, vayan siendo más dependientes y en estadios finales la dependencia puede llegar a ser total. Pero tampoco hay seguridad de nada. Cada paciente es uno con su propia enfermedad y su propia evolución. Cada vez hay más personas jóvenes. Lo acaba de comentar usted. Porque claro, es una enfermedad que según los datos afecta principalmente a personas mayores de 60 años o a partir de los 60 años. Pero es importante enviar ese mensaje y que la sociedad lo escuche y sea consciente de ello. El Parkinson también puede aparecer en personas más jóvenes. No sé si hay una edad estimada o como estamos comentando, al igual que los síntomas, puede aparecer en cualquier momento y sin previo aviso. Pues puede aparecer en cualquier momento, sin previo aviso. Cada vez hay más enfermos de inicio temprano, que son aquellos que tienen menos de 65. Y tenemos pacientes, personas con Parkinson, incluso por debajo de los 40. Y cada vez más, entre 50 y 60, cada vez atendemos a más personas en esas edades. Entonces, esas edades necesitan una atención distinta y nos hacen especializarnos un poco más. ¿Y el Parkinson diferencia entre hombres y mujeres o afecta de la misma venida a ambos géneros? Prácticamente en el mismo porcentaje. Hay alguna pequeña diferencia, pero no hace diferencia. Le da lo mismo a un hombre que a una mujer. Y no sé si, porque claro, siempre que hablamos lógicamente de enfermedades y encima enfermedades de este tipo en las que no se ha encontrado todavía una cura, hay que poner el foco lógicamente en la inversión y en la investigación. Que los gobiernos, que las instituciones sigan apostando, sigan destirando recursos económicos para que se pueda investigar y para que se pueda avanzar lógicamente en, pues como digo, poder ayudar a todas estas personas. ¿En qué punto nos encontramos actualmente en España respecto, ya no sé si en España o a nivel global, porque a lo mejor es un término que hay que hablar en todo el mundo, pero en qué punto nos encontramos exactamente en cuanto a la investigación del Parkinson para intentar ganar la batalla y poder alcanzar, no sé si una cura, pero sí que las personas que lo sufren lleven una vida, pues no sé, con calidad y que no sufran tantos efectos y de una manera tan drástica? La investigación en Parkinson, como en casi todas las patologías, sufrió un parón casi total durante la pandemia y poquito a poco se van reanudando estudios y se va haciendo algún avance, pero pocos. Pero es cierto que nuestras esperanzas están puestas ahí. Hay que investigar, hay que seguir estudiando y es la única opción que tenemos. Hacemos la investigación y descubrir cuál es la causa para intentar poder curarla. Y en este caso, FEPACIL, la Federación de Parkinson de Castilla y León, junto a sus 11 asociaciones provinciales, reciben la ayuda suficiente por parte del Gobierno de la Junta, de los diferentes ayuntamientos, diputaciones y demás en la comunidad, o se sienten un poco, no sé si decir, abandonados o que les falta apoyo por parte de estas instituciones? Bueno, tenemos ayudas, efectivamente, pero nunca son suficientes. A nivel provincial, todas las entidades reciben ayudas, tanto de la Junta como de las diputaciones y del Ayuntamiento, y FEPACIL, fundamentalmente, de la Junta de Castilla y León. Cuanta más ayuda tengamos, más cosas haremos. Eso está claro. Luego hay que trabajar para demostrar que ese dinero está bien invertido y que merece la pena que la Administración confíe en nosotros. Y en eso es en lo que estamos en la Federación, inmersos en un proceso de trabajo de mejora continua para defender los intereses de las personas con Parkinson de Castilla y León. Pues, lógicamente, había que dedicar estos minutos en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León, para conocer un poquito mejor esta enfermedad que es el Parkinson en este Día Mundial, 11 de abril, que se celebra, lógicamente, cada año, y lo hemos hecho de la mano de la gerente de FEPACIL, la Federación de Parkinson de Castilla y León, Teresa Martín, que nos ha explicado cómo se vive esta enfermedad, cuál es el número, aunque no hay una cifra exacta, pero aproximado en nuestra comunidad de personas afectadas, a cuántas les ofrecen servicios, no solo las personas que lo sufren, sino, lógicamente, también sus familias que recurren a este tipo de federaciones y asociaciones. Así que ha sido un gusto, Teresa, compartir estos minutos con usted, además, en una jornada tan especial que están plagadas de actos, durante la mañana, también durante la tarde, así que le agradecemos que nos haya hecho un hueco para compartir estos minutos con los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Teresa Martín, muchas gracias y un fuerte abrazo. Pues, muchas gracias a vosotros. Una y 21 minutos de la tarde, como les estamos comentando, Día Mundial del Parkinson, es una buena oportunidad esta fecha para aumentar la conciencia pública sobre esta enfermedad, poner el foco en la importancia de la investigación para encontrar tratamientos más efectivos y, sobre todo, para intentar acercarnos a un tratamiento que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas afectadas, que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, son más de 6 millones en todo el mundo, va a seguir creciendo esta cifra y unas 150.000 aproximadamente en España, un 1% o un 2% aquí en Castilla y León. 1 y 22 minutos, seguimos hasta las 3. Muchas más cuestiones, tenemos que acercarles en Vive Castilla y León. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, Evox, Pubimo, Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Adi, Radio Public y Spriker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Con Iván Álvarez. Están escuchando Vive Radio, vive Castilla y León y llega el momento de viajar hasta Zamora. En la ciudad, bañada por el Duero, la Fundación Obra Social de Castilla y León celebra esta tarde la quinta edición de los Premios Fundos a la Innovación Social en nuestra comunidad. Unos galardones que tienen como objetivo visibilizar y reconocer a todo proyecto social con base innovadora que favorezca en cualquier parte del territorio autonómico de Castilla y León la mejora de la calidad de vida de las personas e impulse procesos de transformación generando nuevas respuestas a los problemas sociales. Unos premios que contribuyen a construir nuevos enfoques que aporten soluciones innovadoras, eficaces, sostenibles, participativas y con un impacto social. El Teatro Ramos Carrión de Zamora es el escenario elegido por la Fundación para una gala que comenzará a las 7 de esta tarde que contará con la presencia de numerosas personalidades y que estará amenizada por la música del grupo que estamos escuchando, The Hockerties, una banda de jazz y de swing liderada por la voz del leonés Javier Arias. Saludamos a José María Viejo, director general de Fundos, la Fundación Obra Social de Castilla y León. Señor Viejo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Iván y un saludo a todos los oyentes de Vive Radio. Enseguida vamos a poner el foco en los premios de esta tarde, pero creo que es importante contarle primero a todos los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, ¿cuál es el papel de la Fundación Obra Social de Castilla y León? ¿Qué función desempeña Fundos en nuestra comunidad? Fundos es el acrónimo de Fundación Obra Social de Castilla y León. Como indicabas, es una fundación privada, independiente, que tiene su origen en el proceso de transformación de las antiguas cajas en fundaciones. Algo que ocurre en el año 2013, cuando la ley de fundaciones bancarias y cajas de ahorros transforma a la práctica totalidad de las cajas existentes en aquel momento en fundaciones, separando la parte financiera o bancaria de la parte social y cultural. En nuestro caso, Fundos es el continuador, la entidad continuadora de la obra benéfico social que realizaba la extinta Caja España Cajaduero. Una fundación que tiene ámbito autonómico y que trabaja, por resumirlo muy rápidamente, en tres grandes ámbitos. Es el ámbito de la cultura y el patrimonio, con la gestión de distintos proyectos culturales, algunos de referencia internacional, como el Museo Casa Botines Gaudí y León, o los centros culturales Fundos Forum, en Salamanca, en Valladolid, en Soria, muy pronto este año también en Zamora, y proyectos culturales de distinto tipo. También en el ámbito de la inclusión y la educación financiera, con una entidad de crédito social, que se llama Montecrédit, que está presente en Burgos, en Valladolid, en Salamanca, en León, y también en el ámbito de la innovación social, que es el ámbito más novedoso, es el territorio en el que la fundación ha querido construir su línea de actividad más distintiva, porque pensábamos que una fundación que ha nacido en el siglo XXI debía impulsar procesos de transformación acorde a las necesidades sociales del momento. Y es cuando surgen distintas iniciativas, significativamente los Premios Fundos a la Innovación Social, que este año celebran la sexta edición, hoy entregamos la quinta, pero ya está convocada la sexta, y luego otro tipo de iniciativas, como Hub Social, que es el Instituto de Innovación Social, que promueve la fundación. Y estos premios son, como tú señalabas perfectamente en la introducción, una herramienta que la fundación creó en el año 2019 para visibilizar todo ese extraordinario capital humano y organizativo que en Castilla y León desarrolla proyectos altamente transformadores y, sobre todo, que vienen a atender necesidades sociales de una forma más eficiente y más sostenible. ¿Hasta dónde llega el alcance de la fundación? ¿Cuántas personas, cuántas entidades se benefician de las actividades de fundos en nuestra comunidad? Pues, precisamente, hemos presentado, Iván, hace una semana, el balance del año 2023 y lo tenemos muy reciente. En el año anterior, la fundación invirtió más de tres millones y medio de euros en obra social, desarrollamos más de 800 actividades en el conjunto de Castilla y León y tenemos contabilizados más de 600.000 beneficiarios de la actividad de la fundación a lo largo del año. Fundos forma parte del sector CECA, es decir, del colectivo que agrupa a las fundaciones de carácter bancario, de carácter ordinario, que proceden de las antiguas cajas, que son 33 fundaciones, que en cómputo agregado representan el primer inversor social privado de España con más de 850 millones de euros de inversión. En el caso de Castilla y León, pues, está Fundos, está la Fundación Ávila, la Fundación Cajaburgos, la Fundación Caja Segovia y Caja Círculo. Pues, somos entidades que estamos muy apegadas al territorio con gran capilaridad, por utilizar una terminología contemporánea, pero que entendemos muy bien de lo que representa impulsar una obra social que realmente responda a las necesidades de las comunidades y del territorio. Fundos es una organización muy joven porque arrancamos en el año 2016, tenemos además una plantilla con una media edad de 33 años, de gente muy joven, muy comprometida, y que desarrollamos. Pues, por supuesto, intentamos predicar con el ejemplo. No solo premiamos proyectos innovadores, sino que intentamos que nuestra fundación, nuestra institución y nuestra actividad esté presidida por la metodología y los entornos creativos que propicien el desarrollo de proyectos innovadores. Y, por eso, estos premios para nosotros son un acontecimiento. Es la gran fiesta anual de la Fundación, una fiesta que queremos compartir con todos. Por eso, cada año se celebra en una ciudad de Castilla y León. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Soria, este año estamos en Zamora, el próximo año estaremos en León. Y, con carácter y tirante, pues vamos recorriendo toda la comunidad para evidenciar que en esta comunidad, en Castilla y León tenemos un importantísimo capital humano que es capaz de generar proyectos altamente transformadores y que son referentes a nivel nacional e internacional. Claro, cuando hablamos de innovación, pues generalmente pensamos en la innovación tecnológica, pensamos en la innovación industrial, también en la innovación empresarial, pero no tenemos la referencia de lo que representa innovar en el ámbito social. Lógicamente, con ejemplos, todos vamos a entender qué es innovación social y qué no es innovación social, pero es un ámbito en el que las instituciones que trabajan en ella, instituciones públicas, instituciones privadas, pues no tienen demasiada notoriedad, demasiada visibilidad. Y nosotros pensamos que eso es un error. Por eso, iniciativas como estos premios fundos, que son los únicos que hay en Castilla y León de estas características, vienen a atender esa carencia de visibilidad, de notoriedad pública. Porque no solo se trata de distinguir a organizaciones que hayan desarrollado proyectos excelentes que pudiéramos calificar de innovadores, sino inspirar a otros. Los premios tiene también, y la gala. Por eso hacemos una gala que es un gran espectáculo, con una gran presentadora, que en este caso es Teresa Viejo, que es uno de los rostros más célebres de la televisión en España, o una gran banda. Un gran espectáculo, porque necesitamos que la gala sirva para proyectar la imagen de ese trabajo que realizan los innovadores sociales, porque ese trabajo es muy motivador y es muy inspirador para que otros puedan seguir ese camino. ¿Cuántos asistentes va a haber esta tarde en el Teatro Ramos Carrion de Zamora? Bueno, pues esperemos que esté lleno. Tengo que decir, Iván, que la entrada es libre y gratuita. Tenemos muchísimos invitados, tenemos representantes de muchísimas instituciones que vienen de todo Castilla y León, también de otros puntos de España. Y es una fiesta abierta. Por eso queremos que Zamora, que la ciudad la viva con nosotros y que todo el mundo se sienta partícipe, por lo que te comentaba, de que es la fiesta de la innovación social, es la fiesta de la sociedad, es la fiesta de la ciudadanía participativa, activa, dinámica, la ciudadanía que se agrupa para generar cambios, transformaciones y avances sociales. Por eso las puertas del Teatro Ramos Carrion van a estar abiertas a partir de las seis y media de la tarde y para que todo el mundo que quiera, el acceso es libre y gratuito, obviamente, hasta completar el aforo, que es un teatro muy grande. Quienes nos escuchan de Zamora o quienes nos escuchen desde otras partes, pero que han disfrutado de algún espectáculo en el Ramos Carrion, pues harán que es un teatro de más de 800, 900 localidades que esperemos que esté esta tarde lleno a rebosar. Estamos seguros de que así sea para que, bueno, pues vivamos esta fiesta que está concebida como un espectáculo, con un espectáculo de luz, de sonido, de música y todas esas magníficas instituciones, que en este caso es la Diputación de Segovia, que ha obtenido el premio a la innovación social pública por un proyecto dirigido, focalizado a combatir la violencia de género de una forma bastante innovadora desde la perspectiva didáctica y educativa. La innovación social privada, en este caso para una institución extraordinaria, la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, con voluntarios en todo Castilla y León, que han desarrollado un proyecto titulado El Chat de la Esperanza. Es un proyecto tecnológico dirigido a prevenir fundamentalmente el suicidio en adolescentes, un proyecto altamente innovador, además de una institución, si me permites Iván, que merece un reconocimiento especial, porque ese es el tipo de organización social discreta, casi anónima, silente, que tiene muy poca relevancia. La labor de los voluntarios en este tipo de asociaciones es doblemente meritorio, porque al esfuerzo, a la implicación, a la dedicación del tiempo, de ocio que dedican, que entregan a los demás, se suma el escaso reconocimiento social, porque son instituciones que trabajan casi de una forma anónima, pero de una forma absolutamente extraordinaria y con una enorme capacidad de intervención social en situaciones realmente críticas. Y el premio de honor Monte de Piedad, que es un premio que distingue trayectorias muy notables, un premio que en ediciones anteriores ha recibido, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencias, la Fundación Aseades del Hombre. En esta edición, el premio ha recaído de la Fundación Atapuerca, que es un ejemplo en lo que representa el estudio, la investigación, la divulgación, la comunicación de los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, una nueva visión sobre la prehistoria que ha servido de referencia en muchos países del mundo. llegan investigadores a los yacimientos y al centro de investigación desde muchos lugares del mundo y que fue el germen, la base de todo el desarrollo posterior a través del Museo de la Evolución Humana. Y damos una mención al jurado, el jurado que integran destacadas personalidades, como por ejemplo el presidente del Consejo Económico y Social, el director general adjunto del Grupo Banco Sabadell, la directora de B Corp, el movimiento internacional B Corp y Verlaip en España, han dado también una mención especial a la Academia, la Escuela Nacional de Policía de Ávila, con ocasión del 200 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de Policía. Hay que recordar que todos los policías del Estado se forman, bueno, seccionalmente de las policías autonómicas que tienen Academia Propia, pero todos los policías nacionales se forman en Castilla y León. Allí está la Escuela Nacional de Policía y el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, que son las dos instituciones que reciben esta mención especial con ocasión del Bicentenario del Cuerpo y una escuela que también es un referente internacional en formación policial. También puede acreditar una larga trayectoria de sucesivas quizás pequeñas pero relevantes innovaciones en ese modelo de capacitación de agentes de policía tanto en la escala básica como en la escala ejecutiva que nutren las filas del cuerpo en toda España y todos se forman en Castilla y León. Por eso el jurado también ha querido reconocer esa importante aportación de que miles de policías pasan cada año por las aulas de Ávila. Y es importante y ya es la última señor Viejo porque estamos hablando de la gala la quinta entrega de premios de los premios fundos a la innovación social en Castilla y León que se entregan esta tarde en la ciudad de Zamora pero si no me equivoco ya se ha abierto la convocatoria para la sexta edición del próximo año 2025 ¿verdad? Eso es efectivamente vamos encadenando convocatorias los premios nunca se llegaron a interrumpir desde su creación en el año 2019 incluso en el año 2020 con la pandemia los premios se convocaron y se otorgaron y efectivamente la sexta edición ya está en marcha hasta el 31 de diciembre todas las organizaciones tanto públicas como privadas pueden optar a cualquiera de las tres modalidades la de innovación social privada recibe un premio de 10.000 euros y bueno pues todos reciben también una escultura magnífica de uno de los mejores escultores españoles que es Amante González y la dotación económica que va para la innovación social privada y pues lógicamente pues el enorme esfuerzo comunicativo que hace la fundación gracias bueno pues lógicamente también al apoyo de los medios de comunicación de Castellón como como vive radio que amplifican este mensaje de la innovación y todas aquellas organizaciones que quieran conocer en detalle la convocatoria o que crean que pueden optar pues en fundos.es barra premios tienen toda la información para la sexta edición que entregaremos pues también en los albores de la primavera el próximo año en León pues esa será la sexta edición el próximo año 2025 en León antes hay que celebrar la fiesta esta tarde a partir de las 7 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora quinta edición de los premios fundos a la innovación social en nuestra comunidad nos lo acaba de comentar José María Viejo director general de fundos la fundación obra social de Castilla y León ese premio fundos a la innovación social pública que va a ser para la diputación de Segovia por ese programa destinado a combatir la violencia de género el premio fundos a la innovación social privada para el teléfono de la esperanza ese chat de la esperanza que es tan importante para muchísimas personas en nuestra comunidad y el premio fundos de honor monte de piedad a la fundación Atapuerca por su destacada labor durante sus 25 años de trayectoria señor José María Viejo ha sido un verdadero placer compartir estos minutos con usted en Vive Radio en Vive Castilla y León y desearle la mayor de las suertes para que la gala de esta tarde se desarrolle de la mejor manera posible que estamos seguros que va a ser todo un éxito muchas gracias y enhorabuena por la labor que realizan pues muchas gracias Iván y un saludo a todos los oyentes de Vive Radio Castilla y León Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez Una y cuarenta minutos de la tarde faltan veinte para llegar a las dos esta mañana la organización profesional agraria COAC Castilla y León ha lanzado un mensaje que pone en tela de juicio la unidad que existe en este momento entre las OPAS de nuestro país ya hemos asistido a episodios en los que agricultores independientes se han desmarcado de las organizaciones profesionales agrarias llegando a constituir nuevas formaciones como de Caleón o como los agricultores independientes pero ahora parece que llega a existir incluso cierta división entre las propias OPAS Director de Vive el Campo Jaime Sánchez Cuellar cuéntanos buenas tardes Muy buenas tardes Iván no solo lo parece sino que al menos desde COAG Castilla y León evidencian que se ha roto la unidad de acción entre las organizaciones agrarias de hecho han felicitado de forma irónica al Ministro de Agricultura Luis Planas por conseguir romper la unidad de acción en el campo y dividir a las organizaciones agrarias hay que recordar que el documento la propuesta con las 43 medidas que había presentado el Ministerio de Agricultura ha sido apoyado firmado por UPA y por Unión de Uniones y sin embargo COAG y Asaja pues no lo apoyan no lo han firmado y esto ha provocado esta separación no entienden desde COAG por qué el Ministro ha tenido tantas prisas por firmar el documento esto ocurrió el miércoles de la semana pasada y lo que ha generado es una pérdida de confianza en esta organización Luis Planas aseguran en COAG solo se puede poner la medalla de romper la unidad y de hacerse la foto famosa han dicho en referencia a la que se hizo con el líder de Unión de Uniones Luis Cortés al que se le ha mencionado en la rueda de prensa junto a nombres como el de Rodrigo Rato o Bárcenas y se ha recordado su paso por la cárcel que fue condenado por estafa así que este es un poco el escenario de la situación han sido muy críticos con UPA recordemos que comparten un acuerdo electoral en Castilla y León con esa alianza por el campo para concurrir a las elecciones dicen que esa alianza va a continuar pero han sido especialmente críticos con Unión de Uniones aquí en Castilla y León la UCCL la Unión de Campesinos a la que acusan de dar ejemplos de democracia que luego no llevan a la práctica Lorenzo Rivera coordinador de COAG dice que directamente el ministro ha jugado sucio que hay que pedir muchas explicaciones entre otros al primero al ministro porque ha jugado sucio no ha sido claro en las propuestas y creo que nosotros desde el principio como COA hemos sido honestos trabajar por el sector y desde luego él ha conseguido lo que en mucho tiempo muchos ministros no han hecho o han intentado es dividirla o separar acabar con la unidad de acción que ha habido durante este tiempo de movilizaciones en separar las organizaciones agrarias respecto al contenido del documento de esas 43 medidas COAG Castilla y León asegura que están de acuerdo por ejemplo con las medidas de flexibilización de la PAC pero que todas ellas son medidas que vienen de Europa no son alternativas que haya puesto el ministerio de agricultura encima de la mesa respecto al resto de temas relacionados con los mercados con la producción agraria con los seguros agrarios financiación fiscalidad regadío el lobo por ejemplo la sanidad animal la situación de la ganadería o las cláusulas espejo esta organización asegura que solo hay propuestas del ministerio que no hay medidas concretas para su aplicación y que por tanto ellos van a seguir negociando con el ministerio en las mesas de negociación ellos van a continuar con esa negociación con el ministerio y también va a seguir el calendario de movilizaciones en la calle no de forma inmediata porque ahora las labores en el campo apremian pero por ejemplo quizás en el mes de mayo estamos dispuestos a seguir y si el sector y la gente lo demanda pues nosotros vamos a mantener las movilizaciones desde luego no estamos hablando de los próximos 15 días desde luego porque hay mucha tarea en el campo y somos conscientes de que ahora toda la cementera y el trabajo de los regadíos pues hay que hacerlo pero el mes de mayo no tenemos todavía fijadas fechas pero sí que podremos hacer algo en alguna de los territorios o bien en Madrid estamos escuchando estas declaraciones Jaime de Lorenzo Rivera el coordinador de COAG en Castilla y León que lógicamente no estaba solo en la coparentencia de esta mañana ha enviado un mensaje duro un mensaje contundente en la misma línea que el resto de personas que formaban parte de la rueda de prensa ¿no? efectivamente en la rueda de prensa también estaba el coordinador de COAG en Salamanca José Manuel Cortés aquí ocurre una cosa porque en Salamanca las organizaciones que han firmado el documento UPA y Unión de Uniones en Salamanca ellos se han mostrado críticos con esa firma del documento y además estas dos organizaciones en esta provincia aseguran que van a continuar con la unidad de acción y con las protestas agrarias y con las movilizaciones así que al respecto José Manuel Cortés coordinador de COAG en Salamanca dice que agradece esa posición pero que quizás podían haber hecho algo más para presionar a sus organizaciones en Madrid tendremos que tragarnos los sapos cada uno los suyos pero si me hubiera gustado que les hubieran presionado y les hubieran puesto encima de la mesa más contra las cuerdas a esas uniones a UPA y a UCCL a Unión de Uniones que presidentes y coordinadores regionales y provinciales les hubieran puesto la dimisión encima de la mesa y hubieran visto que realmente los afiliados que los presidentes de las uniones somos los que tratamos con ellos y los que tenemos que dar la cara si hubiéramos firmado todos en las condiciones que planteó el ministro pues hubiéramos entrado en dificultades bueno pues esta es la situación en este momento en cuanto a las organizaciones profesionales agrarias en nuestra comunidad después de esta rueda de prensa que ha ofrecido en la mañana de hoy COAG Castilla y León más detalles más sonidos a partir de mañana a las 7 y 10 con Jaime Sánchez Cuellar en Vive el Campo Jaime muchas gracias un fuerte abrazo compañero un abrazo muchas gracias vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez y cuando es la 1 y 47 minutos de la tarde nos vamos a marchar en directo hasta la sede del CES el Consejo Económico y Social de Castilla y León porque allí la Fundación España Habitar ha presentado la segunda edición del barómetro de la despoblación de la España rural un estudio sin duda muy interesante en una comunidad rural como la nuestra como Castilla y León al acto han asistido la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias Ángeles Armisen el presidente del CES Enrique Cabero además de representantes de la Fundación en la sede del CES está Alberto Sánchez Casado acompañado por un protagonista Alberto ¿con quién estás? buenas tardes buenas tardes Iván sí hoy la Fundación España Habitar ha presentado el segundo barómetro de la despoblación de la España rural un estudio para conocer la situación actual del medio rural siendo como todos sabemos Castilla y León una de las comunidades que mayor espacio rural presenta de toda España y para conocer un poco más a fondo de este estudio Iván vamos a hablar con Javier Sánchez secretario general de la Fundación España Habitar muy buenas tardes y gracias por atendernos Javier ¿qué tal? sí buenas tardes buenas tardes lo primero un barómetro que ya de primeras extrae conclusiones positivas pero cuéntanos cuál es ese aumento de personas que van al medio rural cuáles son los primeros datos que has traído has traído este barómetro bueno pues si en el primer barómetro que hicimos hace dos años nos puso nos puso un par de cifras claras como era que siete de cada diez personas estaban satisfechas con 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 siete de cada diez personas no querían marcharse del mundo rural ¿de acuerdo? y que valoraban la vida en el mundo rural con una valoración de ocho sobre diez en este barómetro lo que nos hemos dado cuenta es que hay un incremento del porcentaje de personas que vuelven que quieren volver al mundo rural y entonces estamos hablando que hay cinco puntos de incremento sobre la anterior sobre la anterior oleada hace dos años que se incorporan al mundo rural sobre todo en aquellos municipios más pequeños nos hemos dado cuenta y así lo hemos detectado ¿no? Y es suficiente ese aumento de puntos está claro que se necesita mucho más pero como primeros pasos ¿cubre alguna necesidad del medio rural o todavía queda muchísimo más que desarrollar? Evidentemente todavía quedan muchas cosas que desarrollar pero creemos que hay un camino el camino va a ser lento el camino no va a ser fácil pero hay un camino que empezamos a notar vemos por ejemplo cosas cosas que también hemos detectado es que las personas que emigran los jóvenes que son las personas que se marchan a las ciudades lo hacen por temas laborales en su mayoría también por un tema de estudios pero cuando valoramos cómo es la vida que tienen las ciudades siempre nos ponen de manifiesto que la vida de la ciudad no es la vida del campo que las ciudades son inseguras que las ciudades tienen estrés que las ciudades tienen contaminación que las ciudades no tienen la calidad de vida que tienen que tienen los núcleos rurales y si no es por esa necesidad laboral muchos casos en algún caso por una necesidad de estudios no hubieran no hubieran emigrado y cuáles me comentabas por trabajo afinar las personas jóvenes pero cuál es sobre todo el perfil de gente que está eligiendo volver a los pueblos pues en su mayoría el porcentaje mayor son personas de más de 65 años de acuerdo es decir hay un porcentaje todavía pequeño de jóvenes que están volviendo que toman iniciativas y pero sobre todo son personas de más de 65 años las que han decidido volver a los pueblos después de tener una vida pues laboral en una gran ciudad pues vuelven y retornan a los pueblos ¿Y hay alguna edad como tú decías afinal personas también de una edad más avanzada ¿ven ustedes que sea más valiente igual siendo más joven o que también la necesidad también de tener la tranquilidad que te puede aportar el pueblo es el factor que te puede decidir irte al medio rural? Bueno la gente que sobre todo jóvenes que se mueven a medios urbanos lo hacen por un tema laboral ¿de acuerdo? aunque aunque sí detectamos que en las zonas rurales hay empleo empleo no calificado pero sí hay empleo entonces sí tenemos que poner en valor que esos jóvenes cualificados que marchan que por ampliar estudios o gente o universitarios que marchan hay algunos que retornan pero sí tenemos que poner es decir poner el foco que hay en el mundo rural hay empleo es decir que tenemos no es un empleo un cualificado pero hay oportunidades de empleo pero en las grandes ciudades hay empleo no calificado la vida de las grandes ciudades es muy cara y seguramente con un salario similar en una gran ciudad y un municipio rural la calidad de vida que tienes en un municipio rural no la tienes en un municipio o un agrón municipio entonces creo que tenemos que poner en ese foco hay oportunidades en los pueblos hay oportunidades para la gente joven el teletrabajo para gente universitaria o gente que tiene más estudios también es una es una oportunidad y creo que ahí es donde tenemos que incidir más que en preocuparnos o más que poner el foco en las carencias que hay carencias claro que las hay es decir estamos convencidos de ello y no las queremos ocultar pero sí queremos poner el foco en las oportunidades y ahora mismo hay oportunidades de retorno la gente está retornando o bien personas mayores que ya en su jubilación pues quieren tener y quieren valorar esa calidad de vida que le da el entorno rural pero también personas jóvenes y decirle a aquellas personas jóvenes que viven en los municipios rurales en municipios pequeños que la vida de la ciudad tiene cosas en positivo pero que también tiene cosas en negativo y que antes de plantearse el dar el salto pues que valoren lo que tienen que tienen mucho que el coste es decir la relación calidad precio de la vida en un pequeño municipio en relación con un gran municipio pues no hay competencia es decir que hay oportunidades y queremos desde la fundación dejar claro en eso y ese retorno se da igual medida en toda la comunidad porque imagino que no es lo mismo irte a un pueblo que tienen miles de habitantes que a uno que cuenta con ciento y algo o incluso con menos es una mayor dificultad añadida lo que hemos detectado es sobre todo en municipios de menos de 500 habitantes es decir ese es donde se ha producido el incremento mayor incremento de acuerdo de la población en municipios que son más grandes nos ha producido tanto incremento como con esos pequeños municipios pensemos que hoy también estamos hablando de la asistencia sanitaria o estamos hablando de las farmacias que es algo muy próximo de acuerdo para las personas que viven y la gente de los municipios rurales está valorando muy positivamente los servicios que se le está ofreciendo creemos que la vida rural es una vida de calidad no solo por el medio ambiente donde está ubicada sino también porque los servicios poco a poco empiezan a ser de calidad y empiezan a ser comparado con una gran ciudad lo que no podemos evitar es que todos los servicios los tengamos en un municipio de 500 habitantes o de 1000 habitantes tenemos que pensar que los municipios hay que trabajar a nivel de las comarcas o unidades la comarca entendemos que es la unidad territorial mejor para poder agrupar todos los servicios hemos de pensar una gran ciudad el desplazarte a un hospital o desplazarte a un servicio médico etcétera o a estudios va a requerir varios kilómetros de distancia y más seguramente más de una hora y esos municipios con un ámbito de una comarca pueden compartir esos servicios comunes y creemos que es una de las bases de la calidad de vida que tienen los municipios rurales me hablabas de la importancia de los servicios al final también eso que importante es esa asistencia sanitaria la accesibilidad y sobre todo también en el aspecto tecnológico la necesidad de una conectividad que permita que fomenten también el teletrabajo o que todo el mundo pueda desarrollar su actividad económica su actividad laboral en cualquier sitio en cualquier pueblo del medio rural así es el teletrabajo internet es una herramienta accesible para todos es decir tenemos que trabajar de dos maneras tenemos que trabajar el acceso a internet a las personas mayores de acuerdo es decir en los municipios urbanos las personas mayores siempre tienen limitaciones al acceso a internet de conocimiento de los municipios rurales se incrementa se incrementa esa dificultad esa brecha y estamos planteando y estamos estudiando medidas para limitar esa brecha y luego la accesibilidad universal internet tiene que ser universal para todos poco a poco el acceso a internet se está ampliando bien sea por fibra o bien sea por satélite ahora mismo prácticamente casi todo el territorio de la comunidad de Castilla y León y prácticamente casi toda España tienen ese acceso a internet aunque es verdad que en algunas zonas pues no llega no llega a 5G llegar a 4G o no llegan con todos los datos y estamos viendo estamos mapeando donde se están produciendo esas zonas un poco más oscuras pues para plantearse la administración y que puedan trabajar ellos directamente ¿no? Pues muchas gracias Javier Sánchez Oliva secretario general de la Fundación España Habitar muchas gracias de verdad por haber hablado con nosotros con Viverradio un placer Pues muchas gracias muchas gracias a vosotros por venir por escucharnos y por ser altavoz de que en el mundo rural hay muchas cosas positivas y que entre todos tenemos que ponerlo en manifiesto Ya lo has escuchado Iván las primeras conclusiones de esta segunda edición del barómetro de la despoblación de la España rural con el que extraemos esa conclusión ese análisis de que se va por buen camino hacia que el medio rural recupere lo que era antes y siga siendo atractivo para la gente pero todavía quedan muchos pasos por dar Le agradecemos como es lógico a nuestro compañero Alberto Sánchez Casado esta conexión desde la sede del CES del Consejo Económico y Social de Castilla y León y también a Javier Sánchez Oliva el secretario general de la Fundación España Habitar que nos haya atendido en la mañana en la que han presentado este segundo barómetro de la despoblación de la España rural una cuestión sin duda muy importante en una comunidad rural como es la nuestra como es Castilla y León nos vamos acercando a las 2 de la tarde falta un minuto es la 1 y 59 así que les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio y nosotros volvemos a partir de las 2 y cuarto con más Vive Castilla y León no se muevan no se muevan no se muevan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.